...poco lo que hacen habitualmente, pero no perdiendo su identidad de trabajo. Y es que si hace un año atrás nos decían, tenés que usar barbijo todos los días, decíamos, ¡qué imposible! O tenés que dejar de hacer lo que cotidianamente haces para ganarte la vida y buscar nuevas opciones. Tampoco estaba entre nuestros planes. Pero la pandemia, la cuarentena, las necesidades, nos han hecho buscar nuevas oportunidades, como es el caso de nuestro payasito. Por supuesto, le vamos a mostrar una historia que es muy importante para todos. El payasito Plin Plin, que ahora está tratando de solucionar la vida de otra manera. Veamos, por favor. Un minuto con 14 segundos es el tiempo que tiene este payasito para desinfectar los vehículos... ...y esperar la solidaridad de los conductores en este semáforo ubicado en la zona del Alto San Pedro. Aquí estamos nosotros, como artistas, también queriendo aportar con nuestro granito de arena con lo que es la lucha contra el COVID. Estamos con el tanque, pueden verlo. Estamos también desinfectando las movilidades y así, de alguna manera, seguimos cerca con la gente, con nuestro público. Tenemos el contacto con ellos, siempre tratando de sacarle una sonrisa, ya que no podemos trabajar con los circos, pero de esta manera estamos cerca de ellos. Él es Juan Gerardo Vargas, con nombre artístico Chunchulí, quien desde que inició la cuarentena llega todos los días a esta intersección... ...donde no solo la hace frente a la pandemia, sino a la necesidad de generar recursos. Viendo que ya no podíamos trabajar nosotros, busqué la manera, comencé a hacer barbijo de payasito, la cual no tengo porque ya se me han acabado. Pero después dije, con esto no ayudo, tengo que buscar otra forma. Un amigo me prestó un tanque de fumigación, la cual me ayudó. Vine para acá, hice la prueba y realmente funcionó porque tengo contacto directo con la gente, con nuestro público. El payasito que debe llevar alimento para su familia lleva 20 años de vida artística... ...y desde que empezó la emergencia sanitaria, buscó diferentes maneras de generar recursos... ...entre ellas, la desinfección de los motorizados, donde los conductores lo apoyan con algunas monedas. He estado en distintos circos, en distintos eventos también, de muy conocidas autoridades, he estado también apoyándolos a ellos... ...he estado haciendo labores sociales, pero ahora como no se puede acumular gente, estamos con esto, con el arte de la fumigación. Al igual que Juan Gerardo Vargas, de Ocupación Payasito, muchas personas buscan la forma de crear alternativas... ...que le permitan, entre otras cosas, generar recursos mientras dure la cuarentena. El coronavirus va a morir, muy pronto se va a acabar, bendiciones.